¡Ey! Emil, ¿tú se si te escucha? ¡Claro! Yo puedo darle aquí bandera secundaria y la puedo dar aquí Bueno, ok, me puse otro comentario ¿Vale? ¡Hola! ¿Comentario? ¡Hola otra vez! ¿En serio? ¡Hola! Vale ¿Empezamos o no? ¿Empezamos o qué? Vale, dale Vale Le puse otro comentario, vamos a verlo Vale, yo puedo yo me dejaré la C con screen y puedo hacer todo eso Vamos a ver La C con screen ¿Qué qué? Es como algo que tú puedes ver los comentarios puedo controlar en mi PCP, es muy bueno ¿Qué? ¿Dónde te lo descargaste? Por mi teléfono Busca PC4 screen y así puedo leer mis comentarios al mismo tiempo jugar ¿En serio? Sí 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 Lo descargo Sí Hasta puedes comprar los juegos por aquí ¿En serio? Sí Guau, serio Comprar tu PCP, tu PlayStation Plus de aquí pero ahorita esta aplicación esta es la PC, la PC app también la C con screen que te deja controlar Están disparando con pistola ¿Vale? Y un solo tiro Hay una segunda pantalla pero no sé ¿Cuál es la segunda pantalla? Es como lo que te deja ver tú ¿A dónde vamos? ¿Está considerado? Vale Sí, sí Entonces tenemos que ser una misiones así que yo puedo leer mis comentarios de aquí hasta los puedo borrar Yo voy a Tifundio Letal, eh Vale Si quieres tú quédate por ahí ¿Llega para acá? ¿O ya caíste? No, yo me he pasado acá Vale, vale Aprovecha que no cae mucha gente a la Tifundio Sí I'm in the team I'm pro I'm in the team I'm in the team I'm in the team I'm in the team Llevo uno y ya Oh, oh, oh Caí medio mal, tío Uh Ya llevo uno, eh Llevo uno Vale Vale Uy, yo voy bien checado, eh Checado? Ya voy por mi segundo cofre ¿En serio? Sí Cuatro cofre cien Me llevo dos Guay Guay, guay, chido Guay, 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 guay Tengo una trapa, una escopetica Nuevo estos dos Ya, 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 ya Ya tengo prácticamente full Todo, ¿sabes? Tengo dos vaticines Tres mini escudos Tengo full escudo Tengo dos armas Tengo granadas Vamos, vamos Tienes azul, vamos Tienes 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 oh eso eso va bien tío porque en latifugio nada más agarras uno solo en una sola partida sabes y casi y bueno en realidad casi nunca agarras cofres en latifugio si pero al menos ya llevo dos sabes si pero yo termine todos los desafíos porque ayer me vici a terminar todos los desafíos sabes sí o no yo no sé muy buenos desafíos a mí me gusta completarlos pero los me toca cuando toques yo voy chetado de cosas para curarme yo tengo dos botiquines y tres miniscudos y una fogata tengo tres escudos medianos y un botiquín a mí me voy a abrir dos de los cofres que me necesitaba y lo bueno de esto dejaron un fusil de casa yo me llevo y dejaron un botiquín estos tíos son animales o qué te está disparando no yo y lo bueno de que no sale el marco es que en el directo tampoco sale el marco y en plan se ve mejor sabes los pros usan ese truco o sea que la gente que no ve no ve el marco también sábado no sé si así yo puedo tener yo tengo que ir a hacer con el screen de ahí a descargar te la puedo leer en los comentarios al mismo tiempo en el marco si tío la quiero descargar pero mi hermano y el mío para el teléfono y el teléfono y no sé dónde está y yo voy a apuntar sí 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 creo que en poco tiempo voy a conseguir esto de la difusión letal en poco tiempo así si lo vas a conseguir en poco tiempo si jugamos 50 a 45 necesitos yo voy 500 de materiales yo sé que puedo ser incluso yo chatear yo pero sabes que también podemos hacer que un vídeo de plegaron sí 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 pero sería bien largo bueno ahora pero que coordinar sabes pero qué cordingare Porque no es lo que se me ha dado Como le de Quedo más flipando Que mi madre Santísima Tengo una CMG y tengo una metralleta O sea, tú viste y tal Watch out Watch out for me Watch out Toma Yo voy chocado No, tío, aquí es una pelea Ni siquiera hemos llegado al punto y yo peleé, ¿sabes? Yo estoy en el punto, ¿eh? Tío, me mataron Tío, yo estoy en el punto Tío, tío ¿Estoy bien? Tío, vamos Puntado, possiamo Zaaat Gua, me la guí No Casi muero por la vial ¿En serio? Sí Aquí hay más gente No, ya me... Me espiro Ya me están tocando la moral Ya me dejaron 14 de vida Ya me dejaron 14 Ya me dejaron de 14 de vida ¿Sabes? Tío, es que tenías que ver Lo que acabo de hacer, chaval Un tío se iba ahí, tío Y yo empleé con el rifle de casa Te mataron Tío, yo empleé con el rifle de casa Guacatatán, tío Y muerto Y muerto Tío, empleé Se estaba aspirando Porque tenía poca vida Saqué el rifle de casa Porque te daba respuesta Por papi Con Y muerto Pero, hijo, he hecho Pero, tío, como que se le ayuda a ti Para la luna, tío Pero, tío, como que se le hará una tía Pero, tío, como que se le hará una tía Chala, que hay una pelea Esta es una pelea Esta es una pelea de 50 contra 50 Buena Buena, tío Buena, buena, buena Mátalo, mátalo Buena Uh Lapas 6 lapas Un rayo muy grande, sí Tío, eso por la guía Qué mal, tío, el ha guía ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Corre! ¡Vamos, Corre, tío! ¡No! ¡No! Está matando, en serio ¿No tienes hambre? ¿Me puede venir a ayudar? Tío, tú estás demasiado lejos, mamá Dios te soy ¿No te pueden curar, chaval? No Yo es que estoy muy lejos Yo me quiero matar, o sea Está bien con perdida ¿Te vas a matar? ¿Qué? Tío, ¿por qué te vas a matar? No, yo no me puedo matar, yo estoy 66 Me quedan como un minuto Tío, quiero hacer un desafío de lapas Yo tengo lapas ¿Cómo te tumbaron, primero? Bueno, yo estoy construyendo algo para ir a buscar un rayo flotante Y ¡boom! De repente alguien me tiró a algún cohete y me caí ¡Lol! No puedes confiar en nadie No puedes venir a ayudar, por favor Tío, es que estoy en medio de una pelea No sé Escapa de la pelea, Fabián, por favor Yo siempre te voy a ayudar Y tú nunca vas a... Ay, es que estoy en una pelea Tío ¿Sabes que estoy peleando contra mi niño? Estoy viendo el TAC Yo estoy muerto, gracias Tío, que no puedo Sí puedes, te veo el TAC Te veo el TAC Gracias Tío, pero es que no te veo ni en el mapa Porque ya morí Creí que estaba cerca tuyo, pero bueno Creo que sí, detrás de esta montaña estaba ahí Gracias Seguí Wow ¿Qué? Tío Yo estaba peleando Y podía venir Tampoco están ocupados Ajá Y cuando tú decías ¿No crees que estás muy ocupado para curarte? Porque tengo dos tíos encima Dos Yo lo intento matar y te voy a ayudar Pero no Tú podías caminar Y venirme a ayudar Tío, estaba viendo Porque me fui a la montaña A ver si estaba cerca tuyo Y cuando vi que estaba cerca Porque no te veía muy bien en el mapa Fui a buscarte Y después se quitó el nombre del mapa Y no te pudo salvar Sí, por los minutos antes que tenías No caes, supongo Yo quiero ir a la piscina bajito Oh, vale Si te lo mando No, no hay que preguntar Yo la quiero A ver si Le pregunté a mi papá y la abuela quiere ir Y me queda ahí Y está muy rápido Vale, vale, vale Y ya tengo unos lentes para bucear Me está diciendo tonto Me está diciendo tonto ¿Quieres que te expulsa esta verdad? ¿Ah? Ah, por lo desafío, tío Tío, pero me encanta estas dos aplicaciones Tío, me hace un desafío, ¿viste? ¿Sí? Sí, sí El de las explosiones Maté a alguien con una lapa Sí Yo quiero Destiny Yo Destiny está de fuerte Yo quiero Destiny Destiny 2 Un juego Destiny Oh, ese es un juego chulo, ¿sabes? Sí, sí Está de oferta Está de oferta La gran arma favorita de tío Luis Está a 20 dólares, sustana Oh, tío, GTA también está a 20 dólares ¿Cuál? ¿GTA? GTA Ah, pero yo GTA no me gusta Tío, no Tío, o sea, eso sí no tiene sentido, ¿sabes? Nada, para mí Tío, GTA es uno de los juegos más jugados de todo el mundo Igual que GTA Ah, pues igual que Fortnite Tío, pero es que Fortnite es una cosa, ¿sabes? Pero GTA es otro Como mi hermano haga un desastre Es que tu hermano es tu hermano, ¿eh? No me digas que se hizo popú, güey ¿Se hizo what? Yo, 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 yo Miguel, es en serio Déjame Eso huele Yo, yo, yo voy a ver si Si en el cumpleaños de Juan me dan un poquitico de plata sobadito ahí Todo para mí ¿A ti? Sí En el cumpleaños de Juan ¿No qué? No sé Porque antes, antes era así En el cumpleaños de alguien te dan plata Estoy intentando de... Ah, qué hostia En plan, no tengo armas, ¿sabes? Por favor, pero de mí me da armas ¿Qué de mí me da armas? Yo tengo la pistola Toma Ahora los distraes ahí a ver si yo puedo ir más abajo Y agarro un par de armas, ¿sabes? Vale, vale, ahora sí Ahora estamos en la misma página Si estos tíos se dejaron unas lapas, perfecto No, estamos en la misma página Tío, alguien acaba de botar una escopeta a ver Tío, ¿what? Tío, ¿yo los voy a ayudar? Yo también, yo también Vamos, vamos ¿Qué pasó? Un escopeta... ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Hay gente! ¿Dónde? ¡Sí, escopeta táctica! Hay gente, ¿eh? Hay gente Fui víctima de la gente Lo tengo armado a la distancia Pero bueno, a la war Ayudaron a este compañero, ¿eh? A nuestro compañero le ayudaron A nuestro compañero le ayudaron Sí, sí, sí ¿Dónde está? Allá arriba, creo Hay alguien en esta casa Sí, sí, sí Hay gente No, no, no tengo aquí Muerto Pero qué bestia parda, por favor No tengo un tío Sí, sí, sí ¿Qué bestia parda? ¿Qué pasó? ¿Te mataron? Sí, mira, lo maté No, es que sí te mataron No Tío, me maté a uno Con un hecho Bueno, ¿eh? No, me voy a robar mi mille ¡Permiso! Te voy a robar mi cofre Hijo de su madre Te robaron Te robaron tu cofre Sí No, pero No te peques conmigo Ay, la gente no respeta Sí, tío ¿Sabes qué será yo? Hijo de su madre Me cago aquí ¡Cofre! ¡Pami! ¡Pami! ¡No! Tú me robaste el mío No, yo no fui yo No fui yo Te lo juro Si quieres verlo en el directo No fui yo, tío Tío, le acabé de robar No, no No me robé mi arma, por favor Gracias Dios, le acabé de robar un montón de cosas A uno que estaba aquí Le robé diez ventajes Tío, pero ¿y tu hermano? ¿Y tu fusil de asalto? No, pues yo también Tengo un fusil de asalto De... Es una prueba Tienes vela de... De sniper Referencia a fusil de asalto Tío, ay, tío Lo malo es un hermano, tío Es que cuando mi hermano se fue jugando Tío, tengo un montón de... Tengo un montón de... Tengo un montón de... De todo, ¿sabes? Te para curarme, de hecho Pero... No necesito curarme porque soy un hombre Macho, pecho, pene, peludo No me censuren, por favor Tío, 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 tío Tío, tío, tío Le voy a hacer la broma, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me trae mucho el cuerpo? Sí ¿Puedes ver? ¿Tú lo tengo? ¿Y yo hago la suelda? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí está No me parece que está así Vamos al punto No sé, vamos a ver que más le pongo la cara No sé, vamos a ver No sé, vamos a ver Sí Toma Tío, ¿qué pasó? Yo acabo de completar un desafío Bueno, no completar Hacer uno de los desafíos del pastel ¿Por qué? Oh, un drop Un drop Oh my It was a pleasure Bye 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 bro Are you ready for the chimichangas bro? We need you in this side of the force Tío Tío Eh, tío ¿Sabes que acabo de lavar el culo a mi hermano? Oh por Dios Chaval Ya que ¿Y cómo eres su caca? Aguadita Tío, no van a asesurar No van a asesurar Seguro Haz por los chimichangas Are you ready for chimichungus? I'm ready Tío Tío, quiero poner una atrapa en algún lado, ¿sabes? Pero no sé Tío, llegué súper rápido Tío, veo 10.959 drop Tío, llegué súper rápido Un y buen día Oh my freaking God ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No No No, 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 bro No, no Bro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? They just broke my head ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? Tío, veo un pocotón de cosas legendarias Dejaron una escopeta pesada legendaria La mamá más legendaria ¡Woo! ¿Qué tío está loco? No está la people No Tío, tío, pero Tengo La cosa más legendaria de todas las freaking historias ¿Qué cosa? Tío La nueva arma Oh ¡Vali verga! Yo lo que necesito son balas, chaval No, no bali verga ¡Valimos mierda! Tío, ¿me vas? ¿Qué cosa? Bala de... De la nueva arma Sí, tío, que estoy buscando gente Tío, estoy aquí cerquita tuyo, wey Estás aquí, mira, a mí Dije, wey, quiero matar a alguien Tío, pero... Tío, pero... Tío, pero... Tío, por favor, lo necesito Yo me voy a meter a tu romero, ¿sabes? Tío, pero... Tío, por favor Necesito que me de barro Tío ¿Qué culo tienes? No, madre de chaval Le voy a ponerle pañal a mi hermano, que no se lo puso ¿Qué culo... ¿Qué culo tienes? ¿Qué culo tienes? ¿Qué culo tienes? Sip Por favor Dale tu cuerpo, le dije a un magole para darle un magole El Carleton el hombre se va bien Pero por favor, ochocientos ¿Puedo por este pico tan guay? ¿Lo compro? No, pero lo compro ¿Qué? ¿Qué? ¡Luis! ¡Se encontró! ¡Luis! ¡Mi teléfono! Ah, pensé que había encontrado algo peor Como un mojoncito tirado por ahí Vale, ¿cómo es que rayos se llama la aplicación esa? Ah, son dos La primera se llama No, tú puedes elegir las dos La screen es la que puedes ver tus comentarios Y la otra es que puedes comprar tus cosas Ah, la screen es la que yo quiero Vale Entonces la Play, PC Y la PC4C con screen PS4C con screen ¿El Play Store? Ajá Vale Escucha, al mal, al mal Me huele a no sé qué, tío Y ya estoy muriendo de esquerosidad Tío Tío, mi directo son los mejores Chaval Tío, yo llevo una hora directo, ¿qué? No, nada ¿A dónde vamos? ¡Uh, a pisos! ¿Qué no? ¡A pisos! ¡Ese no es lado enemigo, güey! ¡Wey! Eso acabó en el que está el lado enemigo ¡Oh, me pido que de la! ¡Ay, vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Tío, por fin Prendí mi teléfono Ok, vale ¿Cómo es que se llama la pinche aplicacionesa? La pinche aplicacionesa No te digo por decirle pinche No, 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 no Es muy buena Sirve para tener amigos Ok, entonces se llama la PS4 Second Screen A la segunda ¿Qué? La PS4 Segunda Bantalla PS4 Second Screen PS4 Second Screen Yes, my friend Sí, con un screen, listo Vale La discarga, pones tu perfil y listo Vale, ojalá que me acorde de mi perfil Ah, no, sí, sí me acuerdas de mi perfil Te digo de la clave ¿La clave no? Sí, tu clave y el nombre Clave y nombre y listo Mi nombre usuario Mi nombre usuario Y la clave que le pusiste, ¿sí? La clave y la clave Mi nombre usuario lo tengo aquí mismo, ¿sabes? Sí, sí, bueno Y además yo me hace mi clave, ¿sabes? ¿Cuál es? Te la voy a decir Sí No, pero si estamos en directo Si estamos en directo, estamos en directo Bueno, si quieres podemos silenciar los micrófonos ¿Sabes cómo se hace, no? Yo te lo digo Ajá Sí No estuviésemos en directo Sí, claro, claro Porque en directo Esas cosas no se dicen No Los destruyeron la caja de munición ¿Quién? ¿Quién fue el tan desgraciado? Noobs Noobs Alerta de noob Caramelitos Los caramelitos Son buenos para revivir, para nada más Son para lo que sirven, amor Yo me voy en carrito La abuelita Luis, la abuelita Luisa va al camino Espérame, güey No Diga Mira, debe tener que una abuela haga esto, mira No Tío No, no Se montó en mi carrito Vete, fuera Fuera ¿No tienes una granada Bugui? No Se fue, se fue mi carrito Se fue, se fue Se fue Me dio un meón de plasma No Se lo robó Se lo robó Se lo robó Nos quedamos sin transporte Me cago en todo Te cago en ti ¿Por qué me? Yo creo que voy a dejar esto directo por aquí, eh ¿Por qué? Voy a dejar para aquí ya Porque tampoco Tampoco quiero que me diga Ahora, dos días aquí en directo A ver Hay gente que lleva más de dos días en directo Gente que No, voy a hacer La computadora se le queda sin memoria No, hombre Tío ¿Cómo es que se llama? Tío Caramelito Tío Tío, PC4, ¿qué es? ¿Qué es con el screen? Ah, ya Empecé con el de esa que me escribí, te la descarro, con tu clave y listo, mi amor Tío 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 Oh, ya se mezclaró Y es súper rápido Súper rápido Son dos Minibats, creo yo Megabats Son dos megabats Inicio de sesión Y te metes la otra que puedes comprar También que es como igual Pero con esta puedes Y de inicio de sesión Little puppy Little puppy 17 No tenía proyectos Yo, tenía tiempo que no sabas ese baile ¿Qué? Sí, sé Tenía tiempo que no sabas ese baile Muévelo, Caramelito Bye, bro No Nunca te voy a dejar, hermano Vale, tío Son dos Caramelitos Vamos a montar No soy un robo, vale Bro Muévelo, muévete Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo Recuerda Arriba, abajo Arriba, chifo, abajo Arriba, chifo, abajo Arriba, chifo, abajo ¿Qué ha pasado? Bueno, espérate Diurirí 年的 Porque Oh, no Ave María Oh, Bris Mis Mis Cats ¿Cómo vas? Que estoy Problemas técnicos Con el terreno Ah por dios ¿Qué? ¿Cómo que Lady no es bueno tío? Me estás flipando Sí, yo cuando la descargé Primero eso era un lío Si me dice que la línea es correcta Tienes que dar 50.000 veces Para que lo agarre Tío Y ahora sí No me sale ¿A ti también te pasó lo que me hizo? Sí, las primeras veces Pero luego Sí me funciona Lo borré, lo borré, lo descargaba Lo borré, lo descargaba y ya Y en un momento me dijas Por no, ¿qué culo tienes? Por favor ¿Qué haces? Disparadante en el culo Sí, pero bueno Vamos, vamos Tío, qué fastidio ¿Verdad? Igual Y me pasa en mí igual con Twitch Twitch, Twitch Con Twitch a mí no me pasa Me quedo flipando Yo tengo hambre Tengo hambre ¿En serio? Son las 1 y 27, tío ¿Cómo vas a tener hambre? Me entiendo hambre Tampoco está complicado soñar Acuahor Yay Bye Gracias Uh, tío, aquí Aquí tiene la echadera, ¿eh? No hay una No hay una No hay una Terminó ese desafío Ah, no, ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Yo he cometido ese desafío Hace años, pues Escopeta pesada Escopeta pesada Escopeta pesada Ya no nos mataron Sí Y tú sabes que también Tú sabes que también hay Zigzaguea, Luis Zigzaguea Está en su lado Zigzaguea, Luis Zigzaguea Tío, zigzaguea, Luis Zigzaguea Estoy a punto de que me mate ¿Sabes? A dos segundos Pero Tío, estoy muerto Tío, estoy a 31 de vida Que hago un fordante Y por mucho Me voy a buscar Cinco años Deja de ser tan pesado La gente sí es pesada, ¿verdad? Sí, sí, sí Y peor Cuando la gente se pone pesada Se pone pesada Nadie la baja de su nombre Tío, me encanta esta pelea Tengo una Pero tengo dos Yo tengo las mismas armas que he tenido Tío, estoy viendo aquí un caramelito Que flipa Caramelito ¿Dónde estás? ¡Scar! ¡No! ¡Scar! ¡Sí! ¡Scarcita! Mi amor ¿Dónde está mi amor? ¡No! ¡El caramelito! ¡Me lo encontré! ¡Estaban los caramelitos! ¡Eh! ¡Eh! Las escompetas son cacas, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero guata! ¡Guata! ¡Es para allá, caramelito! ¡Eh! Me pongo de herida, please Bueno, ¿qué estoy haciendo? Ah, no Tengo aquí un caramelito Que se mató cinco No sé a cómo ¡Cinco! Sí Caramelito se mató cinco Eh, brother Te estoy viendo Me puedo venir a jugar, please Vale, ¿dónde hay gente? El doy yo lo maté Y el doy yo lo maté Y el doy yo lo maté No maté no a todos ¡Me cago en ti! ¡Willy! ¡Willy! Espérate, entra Entra ¡Atrato tuyo! ¡Atrato tuyo! ¡Me cago! ¡Me cago en el nube, tío! ¡JESUS! Y ese, eso no me lo ocurre Sí, cura, sí Sí, no quiero hacer mal ¿Qué tal? Sí ¡Tío! ¡Veo a alguien! ¡Valió verga! ¡Estás freaking muerto! Sí, valió verga, valió verga ¡Valió verga este wey! ¡Valió verga! ¡Pero déjame mover! ¡Valió! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Bum! ¡Bum! ¡Yo me he ocurrado! ¡Estamos aquí todos juntos! ¡Tío! ¡En serio! en serio pinche desafío yo no me hice una kill me va a dar algo al carajo te boté yo te boté me va a seguir de éxito espero que lo hayan disfrutado yo me dedico a mi amiguita porque es mi amigo y espero que le guste esta victoria magistral la única que sigo vale tío nos vemos mañana con el directo de los flipados nosotros somos flipados sabes chau chau tu control vale 180 dólares mhm tu estas loco si un tanto si estas loco para tu